Son, Lady Yesenia Solís, levantamiento de pesas. Elider, Arendo Truque, atletismo, marcha. Rocío del Pilar, restrepo, bona. Nos dará a conocer el ganador de chicha de bronce. Rocío del Pilar, restrepo, bona. Bueno, les cuento que nuestra bolichera sumó estos logros en 2017. Cuatro medallas de oro, tres en individual y una en equipo en el Nacional M. Dos medallas de oro en el Centroamericano de Guatemala. Campeona mundial en dobles en los Juegos Mundiales WG en Polonia. Medalla de bronce en la Copa Mundo AMF en Monterrey, México. Dos medallas de oro y tres de plata en los pasados Juegos Bolivarianos. Se menciona ahora en nombre del exaltado a chicha de plata 2017. Ganador de chicha de plata. Ganador de chicha de plata. Lady Yesenia Solís. Gracias. Señor de Dios, dueña de los siguientes logros medallas de oro y plata en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos. Tres medallas de oro en el Panamericano de Miami en Estados Unidos. Tres medallas de oro en el Nacional Interligas en Papira, en el Valle de Cauca. Y tres medallas de oro en los recientes Juegos Bolivarianos. Para destacar además, ya lo conocen ustedes, el Comité Olímpico Internacional le acaba de entregar la medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Un aplauso fuerte para Lady Yesenia Solís. Bueno, y llegó el momento de premiar al deportista más destacado de Bogotá en 2017. El cual se elige tras una rigurosa evaluación técnica de sus logros y los torneos en los cuales participó y sumó dividendos. Y el ganador del Chicha de Oro es... El ganador del Chicha de Oro en marcha. Tremendo. Maravilloso. Duro en Londres. Ahí está el nuevo deportista de la Nación del Projeto de 2017. Que ganó los siguientes trofeos. Campeón Mundial de Marcia en Londres 2017. Y Recto Nacional en 20 kilómetros. medalla de oro en la Copa del Mundo en México medalla de oro en Río Mayor Portugal medalla de oro en la Copa Panamericana de Marches Lima y medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos en Santa Mama aplausos aplausos vamos a invitarlos a los tres a que nos acompañen para conocer sus impresiones de este lodo y por eso vamos a empezar por las damas ¿quién está de la derecha? empezamos por la derecha muy bien muy buenas noches me siento muy contenta de poderlos acompañar aquí la dirección del mejor de publicidad en Bogotá, contenta por este premio eso se supone que ha sido el primero me siento super feliz porque este año fue un gran año a nivel deportivo para mí y también a nivel personal les agradezco muchísimo por el apoyo si ustedes hubiera sido imposible hacer este año mejor de mi historia deportiva también por mi mérito en mi medalla olímpica el día de ayer reconocido por el presidente de Bata San Medina muchísimas gracias a todos de verdad por todos sus deseos y espero que tengan una feliz navidad y el próximo año nuevo seguimos con la derecha el mucho importante Rocío de Pilar Rastreco quien nací de Chicha de Bronce en su disciplina en el lodo muy buenas noches a todos al IDND le quiero dar las gracias por todo su acuerdo durante todos estos años a cada uno de los deportistas que fue nominado esta noche felicitaciones también este año es un año muy bonito para mí personalmente pues a pesar de que tuve unas lesiones y cosas que no esperaba terminé en una buena nota ahorita estamos compitiendo en el selectivo para el próximo año quiero felicitarlos a todos a cada uno de los deportistas que lo da todo por Bogotá yo me siento muy orgullosa representar a Bogotá y muchas gracias por esta nominación muchas gracias a todos buenas noches para todos es un gusto para mí estar esta noche compartiendo con ustedes esta hermosa gala organizada por el IDND que cada vez es más bonita un saludo muy especial a los invitados a todas las personas que están aquí un saludo muy especial a todas las personas que de una u otra forma ayudan nos ayudan a lograr a lograr esos triunfos a ganar estas medallas para Bogotá y para el país he fracasado mil veces y por eso es que he tenido éxito esas son las palabras de Michael Jordan creo que muchas veces fracasamos muchas veces tenemos tropiezos y creo que lo importante es siempre persistir con entrega y determinación siempre seguir adelante siempre pensar en el futuro y siempre pensar en ganar siendo felices siendo felices día a día muchas gracias por esta gala muchas gracias y por eso fue lo que marcó la diferencia y es como la pasión y el amor por eso por hacer practicar este esfuerzo así comenzó la prueba de velocidad hasta cuando llegaron nuevos interpolitiados tenían muy buenas condiciones técnicas y fue el vencedor de la prueba de la marcha la clave es la dedicación total el esfuerzo y la disciplina como Barlow le fue bien comenzó en esta disciplina a destacarse hasta que subió el buen ascenso y estuvieron de iniciar la capital se metió a la liga de la Trabajo de Bogotá y allí encontró a los Juan Fernando Rosa quien lo comenzó a pulir y hasta se desante comenzó a los 10 kilómetros y como era muy disciplinado ya que entrenaba todos los días empezó a dar resultados casi como se convirtió el campeón suramericano panamericano y mundial en los 10.000 metros marcha por un juvenil después de estar 5 años en los 10 kilómetros pasó a los 20 y clasificó a los primeros vuelos políticos en los 3 en 2012 ya que ocupó la casilla 20 siendo el mejor colombiano 4 años después más maduro con más experiencia en clasificar los Juegos Olímpicos y Terrigo y se ubicó en la posición 15 este año nuevamente con la ayuda del IDRD asistió al campeonato mundial de mayores en Londres en los 20 kilómetros y ganó su primera medalla de oro con nueva marca personal de 1 hora 18 minutos y 53 segundos este título lo hizo acreedor a ser designado por la alcaldía mayor de Bogotá y a por Bogotá como el mejor deportista convencional del 2017 que se utiliza a la alcaldía mayor y a la alcaldía mayor como el mejor como el mejor de Bogotá el mejor y la alcaldía mayor de Bogotá y la alcaldía mayor